Ayer ya le hablábamos General Cepeda, es pueblo mágico, uno más para el estado de Coahuila. Sin embargo, tiene muchísimos retos. Veamos qué es lo que opinan sus habitantes. El anhelado nombramiento por fin llegó. Luego de tres administraciones municipales, General Cepeda es oficialmente el octavo pueblo mágico de Coahuila. A 67 kilómetros de Saltillo, unos 40 minutos en auto, este pintoresco municipio recibe a sus visitantes con una glorieta de piedra, un imponente dinosaurio y un sol de 40 grados. El paisaje se asemeja a Macondo, el pueblo imaginario de Gabriel García Márquez, seco, polvoso, pero de alguna manera encantador. El auto se calienta y el tanque de agua está a punto de explotar, así que emprendemos el recorrido a pie. Las señoras Consuelo Telles y María Gloria Hernández toman el fresco de las 12 del día sentadas a la sombra de su casa. Se dicen contentas por el nombramiento, pues algo bueno surgirá de esto. Y si en Semana Santa las calles se llenan de gente, a partir de ahora vendrán muchas más. Aquí todo está bonito, sus plazas. Por ejemplo, Rincón Colorado pues tiene lo de los dinosaurios y eso, la iglesia es algo muy maravilloso, muy bonito. Está muy hermosa esta iglesia. Y pues la gente, la gente es muy buena, la gente de aquí. Yo pienso que está preparado General Cepeda con hoteles y cosas así para recibirlos. Me imagino que estaría bien, porque pues por ejemplo las personas que tienen sus tienditas pequeñas y eso, pues hay más ventas, venden. Sí, por ese lado pues estaría bien. Pero no todo es bueno, reconocen, pues hacen falta áreas verdes, parques, plazas y albercas para que los niños jueguen y los turistas se diviertan. Pero la falta de agua complica el panorama. No, sí padecemos un poco. Sí padecemos un poco este... Ahorita un día tenemos agua y otro día no. Pero pues a lo mejor es por la calor, se está agotando, no sé. Pero como quiera ahí con botes y todo y andamos, agarramos agua para el día que no hay, pues aquí tenemos, ¿verdad? El sol se ensaña con la piel y el calor pone de mal humor. Uno se siente como en el extranjero de Albert Camus, a punto de perder los estribos por las altas temperaturas. Quizá por eso los hombres pasan el día a la sombra del árbol con cerveza en mano. Pues ya lo nombraron, pues que lo hagan mágico, pues que vengan, pero más que no hay la alberca donde se diviertan, aquí no hay mucho que se diviertan, pues no creo yo que sea mágico porque no hay divisiones. Pues arriba está una alberca, pero, o sea, si calarata viene a la escuela, tiene agua, se acabó el agua. Sí, es un pueblo mágico, pero pues la gente no puede nada soparte, hay mucha basura, mucha... Entonces, no, las casas deberían de estar arregladas, pintadas con colores fuertes, pintorescos que resalten, de mágico no tiene nada. Continuamos el recorrido por la calle Andrés y Seviesca, por la que alguna vez transitaron dinosaurios cuyos huesos reposan hoy en el laboratorio paleontológico. Aquí hay historia, pero no han sabido cómo contarla. No hay ley porque hacen lo que quieren aquí. ¿Cómo qué? Pues, todos los encargados de las... digo, la gente anda libre haciendo desapayme, no hay una orden. Eso es lo que yo me... de que sirve, de que sea mágico, sí. O sea, aquí hay muchas partes donde se vendan ahorita cerveza y todo eso, muchísimas. Y eso es lo que arruina un poquito aquí al pueblo, no porque pues de estar bonito está bonito, ¿verdad? Pero pues el mismo venta de todo eso, pues de ahí sale el desorden también, ¿verdad? En General Cepeda hay cinco hoteles, un noxo, restaurantes y una gasolinera donde la magna está a solo 22 pesos con 20 centavos. Quizá sea otro de los atractivos de este municipio. Es la una de la tarde y en la plaza principal no hay ni paleteros ni vendedores ambulantes, pero nos dicen que el domingo 16 de julio harán el segundo festival del ataúd y aprovecharán para celebrar el nombramiento con el que se unirán a Arteaga, Candela, Cuatrocianegas, Guerrero, Musquis, Parras y Viesca en la lista de pueblos mágicos de Coahuila. Los 45 años de historia pesan en cada pisada. Sin duda, la magia de este pueblo está en sus habitantes. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Maru Valencia.